Soy una media vuelta y media parada ¡Bravo! ¡Un dos, tres! Y si todavía no tienes ganas de andar ¡Ven aquí! ¡Nos la vamos a pasar genial! ¡Me muevo para aquí! ¡Me muevo para allá! ¡Vamos todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de bailar! ¡Vamos de bailar! ¡Vamos de bailar! ¡Vamos de bailar! ¡Me muevo para aquí! ¡Me muevo para allá! ¡A denkt en el idioma de esas canciones de bailar! ¡Abrínenos brazos! ¡Ven aquí al espacio! ¡Me muevo para allá! ¡Oh! 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 ¡Ooo! ¡Oh! ¡Me muevo para aquí! ¡Me muevo para allá! ¡Me muevo para aquí! ¡Me muevo para allá! ¡Aquí, para allá, para allá, para allá, para allá!